Hola, soy Micaela Puebla, la profesora de gimnasia artística de las chicas de sub-14, nivel 2. Ayer participaron en los Juegos de Vita, en los cuatro aparatos, y la verdad que lo hicieron muy bien y pudieron lograr el primer puesto. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? Las chicas, cuéntenos sus nombres. Muy bien, Fentosa Manini. Y Tío Molina. Fue muy lindo porque fue un torneo en el club. Bueno, ¿fue la primera vez que participaron? ¿Ya habían participado? En los Juegos de Vita, si es la primera vez, y nada, participamos también dentro de gimnasia artística, en los nacionales, nacionales, pero Vita es la primera vez. ¿Conocí al Mar del Plata? Sí. ¿Ya habían venido? Sí. ¿Linda la experiencia? Sí, muy linda. ¿Se la recomiendan al resto de los chicos? Sí. ¿De qué departamento son de San Juan? De Santa Lucía. De Santa Lucía. Bueno, ¿linda la experiencia? De Raus. De Raus, sí, importante marcarlo. Bueno, a disfrutar lo que queda del viaje, van a descansar. Sí. Ya no queda ninguna otra competencia. No, no pasa nada. Bueno, profe, linda la experiencia. Sí, la verdad que increíble y más que nada ver el crecimiento que tuvieron las tres, porque supieron afrontar muchos problemas y sacaron lo mejor de ellas en equipo, sobre todo, y lograron esa bella copa que se llevaron a su gimnasio y a sus entrenadores, también que son Marcela de Benito y Jorge Montaño. Bien, muchísimas gracias, profe. No, por nada. Gracias a ustedes y nos vamos con la imagen de la copa. Gracias, chicas. Gracias.